la victoria se llama la victoria una victoria una victoria de la victoria una victoria ¡Ese ni nos pasa! ¡Tan perrachi para su final! ¡Ese es el uno de loseraldos! ¡Tan perras, ¡oh, ya está! ¡Tan perras, ¡ah, ya está! ¡Ese es el otro lado! ¡Qué haces el turno! ¡Mind un aplauso! ¡Gracias! 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 y eso con una mano enyesada y pasa ese va a ganar, ese va a ganar con la mano enyesada por chiquito y porque tiene una mano enyesada tipo arriesgado, no si a ese niño le va a pasar a comer a una persona más grande no me diga que no va a pasar hombre y pasó, se quedó no pasó es que no tiene una mano no más uy esa muchachita pasó no esta si no pasa olvídese no pasó, no pasó, pulgamos en el piso ¿cierto? no, lo que pasa es que tiene que alejar el piso para poder pasar el muerto si no lo pasó este si, pasó mano que tipo ¿sabes cuál es el secreto? si ah para poder correr para poder correr para poder correr el puerto y una vez que apoyaste ya no te puede mover el puerto ya no te puede mover para ningún lado puso la mano, puso la mano este muchacho ganó no, eso no lo pasa no hay nada para poder correr la verdad está en el centro el de鄉 bueno ya siento la mano en mi también el campeón ya es que ya es muy difícil el del yeso va a pasar lo paró la mamá cargado la mamá lo paró cargado mira la mamá lo paró cargado la mamá y lo cargó y lo paró cargado una mamá deficiente si o no el hijo con las ganas de pasar pero no es que es muy difícil y 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